Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol, dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla, son nuestras voces que se escuchan juntas. Dame amor, que estoy de muy mal humor, me revolqué por la realidad, y ahora estoy destruida, necesito tu amor, ya no me aguanto la mentira, con mi cuerpo de mujer, voy a dar la verdad. Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra, yo necesito que me des, tu paz, yo necesito arrancar todo lo que me hará. Necesito, necesito amor, me es más libertad. Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra, necesito que me des tu paz, yo necesito arrancar todo lo que me hará. Necesito, necesito más, más, más libertad. Más libertad. Más libertad. Más libertad. Gracias por ver el video